bueno pues amigos estamos nuevamente aquí verdad exactamente hay tan curioso en el punto G dijimos que íbamos a estar y pues vamos a ver que es el punto G bien vamos a ver bueno pues vamos a ver las muchachas ya se cambiaron estamos aquí ya con los chicos esperate esperate vamos a ver la amarilla vamos a ver vamos a parquear parqueo ya parqueo vamos a ver las transformaciones amarillas o sea que ustedes hasta picar van ajá nosotros hasta picar vamos a ver amarilla amarilla salga donde esta hasta picar van amarilla quien es el hombre que esta allí si viene preparada pues mirenve dice que viene en botada no quiere escuchar va pues para no quedar trabada en el odazal dice ajá ajá bien esta bueno esta bueno ajá esta amarilla siempre siempre este ajá siempre nos sorprende siempre nos sorprende porque la vez pasada cuando hicimos un video comiendo cosas vamos se comió no sé una cucharada de chile va ajá y a ver de donde sacó un jocote pero lo andaba ahí ajá y miren voy con bota a ver de manera así de la manglera que ni con bota ajá 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 miren para más la maría tengo botas y no nosotras las botas de Peppa Pig si vámonos bueno pues muchas el otro reto es llegar sin caerse hasta allá hasta el punto llegado ¿y yo cómo voy a pasar ahí? a Dele anda bota la maría ya va a pasar quiero ver por dónde vas a pasar ajá no se vayan a caer por favor porque si no no puedo vender con este jugo aquí Dios mío bendito vamos con los muchachos vamos a ver chupote no no se caiga topelo topelo ay no yo no voy a pasar bien y si no tires amarillas si usted siente que la lili va a caer tírese del carro ahí está ahí están las botillas sirviendo déle pecha ahí para más chau para más chague para más chague y yo que llevo voy manejando con una mano Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Siente que estos caminos están horribles muchachos Delen, delen, sin parar, sin parar Sin parar Lili, sin parar Mira como lleva las patas que la maría piedra que va manejando que se mueva para los lados como el anel de esa pareja así medio lo voló de atrás ahí está déjame la chepito déjame la chepito yo veo que piernas van estas ahí oye me trajo trajo a quedar ahí en ese cercón quieren ver que me pase ahí ahí voy ahí voy miren no no quedó trabado miren como quedé trabado no chepito miren que paso pues chepito no la hondo la hondo si miren como yo viví la hondo no tocas que la bala si vamos a ver a los muchachos adelante curate ya va decíte que esta es la ruta para llegar a la bocanita va chepe esta es la ruta va más la ruta más y el camino más más recta digamos porque si nos vamos hasta allá abajo vamos a dar una gran vuelta por eso es que lo habíamos metido aquí verdad chel por ahora vamos aquí sin parar sin parar muchachos no amarilla venga espere le quiero mostrar aquí a mira donde le topa la llanta como anda no es que mucho se mueve la amarilla se mueve la llanta ella se mueve mucho bien acaparada viene con suéter botas miren como llevo la vieja y crecía yo antes me metí en el lodo no hay tanpudos no hay tanpudos aquí aquí están los cañales estos se bajó la amarilla ¡Vaya amarilla! ¡Hola! ahora está el carro esperándola que va a echar con el temor no me llevo hay un poquito de zancudo poquitito jugo de la granja maría caballana frente tiene un zancudo ahí lo tiene ahí lo tiene todavía siempre en la manglera hay zancudo la granja de barriada ahí está la bocana tenemos la bocana pero aquí en el río todavía la bocana del saite el río que se viene del rosario ahí está la bocana miren ve ahorita está lleno mire Chaggy aquí vacía o sea sale el agua para el mar y vuelve a entrar así es que ahorita está lleno o está llenado qué pasó una bauta me reparo tú eres María tú eres María qué pescilla fue mucha luz qué te gusta mucha ¿qué? sienta aquí lo venía si sí pasen pasen maria ¿de quién andan las botas? Sube ya Sube ya Cansado en el agrega ¿Y esa balta para arriba todavía? Está pescando Nos hubiéramos traído la atarraya Si Pero mucha carga Mucha carga Y esa atarraya pesa Otro día va a ser Como se pesca con atarraya aquí en El Salvador ¿Quién conocí allá? Yo Yo ya conocí Vamos a cometer Uy Uy ¿Quién está de amarilla? Quédate para adelante yo 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 Con caracol Quédate para adelante yo Como se sabe que hemos llegado a nuestro destino Hemos llegado aquí ¿Quién está? vamos a vamos a ir a la manglera para ver cómo está allá allá vamos a ir a ver cómo está ahorita vamos a encadenar las cadenas las bicicletas con la cadena porque no voy a hacer que no no voy a hacer que nos roben nada bueno pues amigos bastante que llegamos con estos vídeos no se pierdan los demás vídeos verdad